Volvemos a la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República. Se presenta José Barrios Espinosa, presidente del directorio de CORTAC. Una pregunta, le pido la pregunta. ¿Cuál, por favor? A ver, a través de la mesa, Precisa y Congresista Paredes. Sí, yo he preguntado quién va a hacerse responsable. No de los pagos. ¿Quién va a tener un proceso administrativo sancionador o contra quién van a presentar una denuncia penal? Porque no puede ser que estén utilizando esta fórmula del caso fortuito, ni siquiera fuerza mayor, caso fortuito, porque alguien tiene que ser responsable de que, por ejemplo, no puedo creer que el mismo cable vaya alimente al principal y alimente al de emergencia. Entonces, evidentemente, mira lo que ha pasado. Como el sistema de emergencia no es autónomo, y generalmente los sistemas de emergencia son totalmente autónomos, ¿quién es el responsable? Yo quiero el nombre, la cara, la foto, el DNI, de a quién van a procesar. Señor presidente. Muchas gracias, Congresista Paredes, por las precisiones. Por favor, tiene la palabra el señor José Luis Barrios. Si me permite, yo no soy técnico en esto, no soy técnico en navegación. No sé si le podemos dar la palabra unos cinco minutos, porque de repente me va a corregir algunas cositas, imprecisiones que he dado. El señor José Díaz, el señor José Díaz tiene ya veintitantos años en Corpac trabajando, y él ha sido hasta hace cuatro días, gerente por encargo de la central de navegación aérea. Entonces, él de repente nos puede dar un poquito más de... Antes de ello, antes de pasar la palabra al señor José Díaz, me pide la palabra la congresista Todela. Sí, yo solo preguntaría, ¿bajo qué criterio este hecho se ha calificado como fortuito? Porque algo fortuito es algo imprevisible, y esto bajo ninguna óptica es imprevisible. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra, a pedido del presidente de Corpac, el señor José Díaz, por favor. Buenos días. Por ciento medio, señor presidente. Por ciento medio, señor presidente. Solamente para precisar algunas conclusiones referidas al señor presidente de Corpac, referidas al informe de OASI, que en sus conclusiones generales, dice, los vidrios del fanal no tienen las características óptimas desde el punto de vista óptico para su uso en torre de control y constituyen un peligro en el contexto de la gestión de la seguridad operacional. Curio riesgo debe ser atendido y correctamente evaluado. Las características del defecto no permiten pensar en soluciones ópticas que posibiliten neutralizar o atenuar a un nivel despreciable los defectos observados. Esa es una restricción que se tenía precisamente para tomar esa decisión. Ahora, con respecto al cableado que se está argumentando, este sistema de cableado tiene que cubrir 5.508 metros que tiene la pista en longitud y más la distancia que es de conexión hacia los reguladores, que son 1.500 metros. Entonces, ahora, los especialistas, los especialistas que atienden todos los equipos, atienden las 24 horas del día. Ellos están, tenemos siempre un contingente que está en turno realizando la revisión de todos los sistemas. Ahora, como se ha sucedido esta emergencia, lo que se ha clarificado es que se ha llamado a más contingente, se ha llamado a más personal para poder atender en menor tiempo esta emergencia. Este sistema, además, que al que se está refiriendo, se denomina de borde de pista. Es decir, si tenemos una pista como la mesa, estamos hablando de la parte lateral, izquierda y derecha, en el cual va a alumbrar y va a guiar a los aviones respectivamente. Bueno, los congresistas en la Comisión de Constitución, tratando de entender por qué es que se produjo, ya la congresista Tudela ha dicho, esto no es un hecho fortuito, si es que el cableado hubiera recibido el mantenimiento adecuado que el señor Barrios ha asegurado que se le hacía, entonces esto no tendría que haber pasado. Pero bueno, pasó. ¿Por qué no se utilizó la segunda pista de aterrizaje y la segunda torre de control? Vuelvo a subrayar, porque se inauguró. Y cuando la presidenta va a inaugurar, es porque las cosas están a punto y ya se pueden usar. ¿Por qué no? Los vidrios, siguen hablando de los vidrios. Y lo cierto es que el caos sigue trayendo cola hasta el día de hoy, porque hay decenas, cientos de pasajeros que no pueden embarcarse con la inmediatez que lo necesitan, no tienen respuestas eficientes, pasajeros que han dormido en el aeropuerto Jorge Chávez, varados en diferentes ciudades, en fin, el caos continúa.